José Luis Ramondo, analizaron cámaras, sobre todo por esto que se informó durante la misma carrera que se iba a investigar la largada del auto 10 de Diego Azar, quien termina ganando la competencia ¿Cuál es la decisión de los comisarios deportivos? Bueno, con las pruebas que tenemos no es posible determinar si hubo un adelantamiento o no en la largada así que la competencia queda confirmada con el ganador deportivamente, falta la técnica, de Diego Azar ¿Alguna otra incidencia durante la competencia que vaya a ser analizada, que fuera analizada? Sí, fueron analizados dos denuncias que hemos tenido y en una la de Hamse va a ser penalizado con un tiempo de recargo por un toque al auto justo C ¿Confirmamos entonces a Diego Azar como ganador de la competencia? Deportivamente sí, falta la parte técnica Muchas gracias No, por nada